Los estudios Marvel y Disney tiraron la casa por la ventana en la ciudad de Los Ángeles para la premier mundial de la película de superhéroes, Avengers Endgame, decorando la alfombra púrpura con un altar de pequeños muñecos superhéroes hasta Legos. A esta premier llegó la crema innata de los actores y una de las invitadas especial a esta alfombra fue Ana Bárbara, quien llegó acompañada de su pequeño hijo, su pareja sentimental, y Paulina Levy, la hija de la fallecida actriz Mariana Levy. Me vine de Semana Santa a Los Ángeles un ratito. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata? Ay, no, increíble, es lo máximo, es una lindaza, sí, la mejor persona de la vida. Ana Bárbara y su familia aprovecharon para tomarse fotografías con el actor Robert Downey Jr. y hasta Miley Cyrus. Ana Bárbara nos aseguró que no pierde la esperanza que algún día pueda actuar en una película de Hollywood. Estar aquí disfrutando es para mí maravilloso, pero uno nunca sabe, realmente puede pasar una invitación y todo, pero lo que me gustaría es hacer música para una película. ¿Y si tuvieras un superpoder, Anita, ¿cuál fuera? Ay, 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 el de, lo tengo, ¿eh? El de sanar muchos corazones a través de la música. Por su parte, dos latinos que se han unido al universo Marvel son la actriz mexicana Natalia Córdoba y el dominicano Algenis Pérez. El que este sea mi primera chamba en Estados Unidos y sea la primera superhéroína latina, yo siento que mi abuelo ahí arriba tuvo algo que ver con eso. Me siento muy contento de pertenecer a esta familia de Marvel y especialmente la película Captain Marvel, Star Force, y para mí es un orgullo, es un honor. Avengers Endgame estrena este 25 de abril.